Divulgación, conocimiento y tecnología son las herramientas de la nueva actualización de la aplicación Aves de España de la Sociedad Española de Ornitología. Una nueva imagen que satisface la gran demanda de los usuarios. Es un recurso fundamental para cualquier persona que se esté iniciando, que quiera iniciarse, que tenga un conocimiento incluso medio, incluso alto, porque digamos que tiene unos datos bastante actualizados. Gracias a la colaboración de la Fundación BBVA, la aplicación que desde 2014 ha tenido 120.000 descargas y es totalmente gratuita, informa sobre la vida, el comportamiento, la distribución y el estado de conservación de 563 especies de aves en España, que de forma habitual u ocasional están presentes o han sido citadas en el territorio español. Nos permite sacar un juego muy, muy, muy importante en cuanto a contenido, en cuanto a la interpretación de nuestros paseos por el campo, a conocer las especies que vamos viendo, a los itinerarios donde queremos ir y que no conocemos. Los textos vienen acompañados de diversos recursos multimedia, como vídeos, cantos, fotografías, ilustraciones o mapas. Con este contenido, la aplicación se convierte en la más completa guía especializada en ornitología realizada hasta ahora en España para dispositivos móviles, tanto iOS como Android. No solo los dibujos, es que también hay fotografías y también hay vídeos, es como en realidad vamos a ver a los individuos. Además, Seovir Life ha añadido en su aplicación 25 de los mejores enclaves para la observación de aves en nuestro país, ofreciendo los itinerarios más recomendables y las especies presentes a través de un mapa interactivo, pensada tanto para el público general como para los especialistas. Hay 25 itinerarios en los 25 puntos más importantes para ver aves en España, las especies que podemos encontrar en ellos, cómo seguirlos, es una aplicación muy útil, ya digo, para todos los niveles del pajarero. Las aves de España regresan para quedarse y acompañar a los amantes de este mundo animal. Las aves de España regresan para quedarse y acompañar a los amantes de este mundo.